Más temprano que tarde vamos a saber quiénes fueron los responsables. Lo último que se pierde es la esperanza. Por eso el periodista Juan Bolívar Díaz está confiado en que quienes recibieron sobornos por parte de Odebrecht quedarán al descubierto. Y ya está demostrado que esas personas recibieron con seudónimo 55.8 millones de dólares para Punta Catalina y para otras siete obras viales de este gobierno. Pero resulta que el procurador es de este gobierno. Al comentar la investigación realizada por el programa El Informe con Alicia Ortega, quien se trasladó hasta Brasil, Díaz afirmó que el rol del Ministerio Público Dominicano ha sido miserable y de ocultamiento. Eso ha sido un relajo, una falta de respeto, una burla a la ciudadanía que se lanzó a las calles en términos históricos en la Marcha Verde durante dos años y que todo lo que ha recibido es engaño, es mentira. El periodista Juan Bolívar Díaz dice que República Dominicana debe tomar de ejemplo a Colombia y Perú, cuyas autoridades han hecho distintas diligencias procesales para reunir las pruebas en contra de los sobornados. Los fiscales peruanos han ido innumerables veces, dijo uno de ellos, el que entrevistó Alicia Ortega, pero ellos también interrogaron, y eso fue de público conocimiento desde hace dos años, interrogaron a Marcelo Odebrecht, el jefe de la empresa, y buscaron interrogar a aquellos que tenían responsabilidad directa sobre sus operaciones en el Perú. Y es que para el destacado analista, las autoridades dominicanas no han hecho las suficientes diligencias para recibir las pruebas de los sobornos que la empresa brasileña admitió que pagó en el país. Pero además, cuando falló la maquinaria de Odebrecht y cayó en manos de la justicia el proceso, ellos trasladaron su departamento de operaciones estructuradas, o sea, los de sobornos, a la República Dominicana, aquí a la capital dominicana. ¿Por qué? Lo dijeron porque aquí estaban seguros. Agregó que la sed de justicia hizo a mucha gente suponer que el informe podía conseguir los nombres reales de quienes tenían apodos para recibir sobornos. Recordó que Odebrecht está obligada a entregar esos nombres al país conforme al acuerdo de la unidad al que llegó con el Ministerio Público para no ser procesada. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.